Hola, bienvenidos a Bien Informados, este espacio que tenemos todos los fines de semana para hacer un recuento de los principales hechos de interés del gobierno departamental liderado por Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, porque tú y yo somos Quindío. Empezamos como siempre con muy buenas noticias y es que el Quindío contará con dos laboratorios para la realización de pruebas diagnósticas por COVID-19, gracias a la gestión del gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, ante el OCAD, el Laboratorio de Salud Pública Departamental y el de la Universidad del Quindío recibirán una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos. Estamos muy contentos hoy en el departamento del Quindío, fueron aprobados tanto el laboratorio de la Universidad del Quindío como el de la Gobernación del Quindío, dos laboratorios de salud pública que van a permitir hacerle frente a esta emergencia, pero no solamente el COVID, a todo lo que se venga a futuro, temas de dengue, temas de tuberculosis, cualquier situación que esté presente en el departamento del Quindío, vamos a tener la oportunidad de tener dos laboratorios equipados con toda la alta tecnología para que los quindianos estén tranquilos, pruebas rápidas, eficiencia, calidad, tecnología. Más o menos son 4 mil millones, 4 mil 500 millones, una cofinanciación que hace la Universidad del Quindío, nosotros el laboratorio, nuestro proyecto está alrededor de 2 mil millones de pesos y es un laboratorio que va a quedar muy bien dotado, va a tener un software el cual va a permitir tener información centralizada en tiempo real, va a tener el equipamiento necesario para poder tomar las pruebas rápidas de COVID con todos sus reactivos, vamos a tener conectividad en el laboratorio. En una manifestación de apoyo por parte de los tres gobernadores del Eje Cafetero a los alcaldes de las ciudades capitales, los administradores departamentales enviaron una carta a la DIMAYOR para solicitar la sede del torneo de la Primera División del Fútbol Profesional Colombiano. Sí, nos hemos unido los tres gobernadores del Eje Cafetero, tanto el doctor Víctor Manuel como el doctor Luis Carlos y yo, acompañados de los alcaldes de las ciudades capitales para solicitarse ha tenido en cuenta para que el Eje Cafetero sea la sede del torneo de fútbol profesional. Tenemos todo en tema de infraestructura hotelera, en tema de transporte, de escenarios deportivos. Yo creo que tenemos una competitividad grande a nivel nacional para poder ser sede y de esta manera también reactivar la economía del Eje Cafetero que ha sido tan golpeado por esta pandemia. Avanzan las acciones de fortalecimiento de la red hospitalaria del departamento con la donación de batas, polainas, gorros y tapabocas por parte de la empresa Printex al Hospital San Juan de Dios de Armenia. La empresa Printex, empresarios, personas, ciudadanos de buen corazón, estamos dotando de monotrajes al personal médico y hospitalario del Hospital San Juan de Dios. Ahí nos vamos preparando. Ayer nos llegó un ecógrafo de última tecnología. También muchas gracias a Quindío Competitivo por eso. Estamos yendo adelante, adelante. Las cifras nos están permitiendo acabar de dotar los hospitales. No queremos tiendas de campaña, no queremos hospitales de guerra. Queremos fortalecer la red hospitalaria del departamento del Quindío. Tenemos ya las camas, estamos esperando los respiradores haciendo fuercita para que nos lleguen rápido los respiradores que nos prometió el gobierno nacional. Esta semana se hizo entrega la segunda ración del programa PAE en Casa, una iniciativa del gobierno departamental para garantizar la nutrición de los estudiantes que por prevención no pueden asistir presencialmente a las clases. Aproximadamente 29 mil raciones estaremos entregando hasta el día 24 de mayo, donde se estará garantizando el complemento alimentario para los niños y las niñas beneficiados con este programa desde el inicio del año escolar. Sabemos que todos se encuentran en casa, pero desde la gobernación y desde el Ministerio de Educación queremos continuar con este complemento nutricional que fortalece el estado nutricional de los niños y de las niñas e igualmente mejorará sus procesos de aprendizaje. Cada 22 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Biodiversidad. Gracias al aislamiento preventivo, lugares tan emblemáticos como el Valle de Cocora en Salento tienen un respiro. Especies silvestres que se creían desaparecidas han sido vistas nuevamente. Que sea esta la oportunidad para reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestro medio ambiente. Estos fueron los principales hechos de interés durante esta semana. Estamos en una nueva etapa y la reactivación económica es una realidad. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Por eso si vas a salir de casa recuerda el uso de tapabocas y el lavado frecuente de manos. Evitar la propagación de la enfermedad es una tarea de cada ciudadano. Recuerda seguirnos a través de las diferentes redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Recuerda si puedes hacerlo quédate en casa. Hasta pronto.